En un minuto su nombre fue asesinado en el sector del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional investiga el móvil de este hecho violento. Aquí los CETAIS. Un ciudadano que se encontraba en el Fortín, noroeste de Guayaquil, perdió la vida, mientras transitaba por una de las calles principales. Según testigos, su victimario lo interceptó y luego le propinó varios impactos de bala. Familiares del oxiso llegaron al lugar y confirmaron a los uniformados de Dina Cedi Criminalística la identidad del joven. La Policía Nacional recolectó evidencias y movilizó el cadáver al laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Esto para iniciar el proceso investigativo, informó Maite Morán.